De verdad que son imágenes que vale la pena resaltar, al menos seis personas fueron detenidas, oiga usted, en el Capitolio del Estado de Nebraska, cuando apenas unos manifestantes interrumpieron un debate y agredieron a varios agentes de seguridad, ahí los tiene usted. Ahí comenzó el problema, así sucedió cuando los legisladores aprobaron una ley que restringe los abortos hasta las 12 semanas de gestación y prohíbe el tratamiento de afirmación de género para menores de 19 años, Martín. Bueno, se dieron con todo, ya vio usted. Según las autoridades, los motivos de los arrestos fueron obstrucción de operación gubernamental, alteración del orden público y agresión, pues varios de ellos lanzaron objetos de higiene femenina por el balcón hacia el hemiciclo legislativo y así golpearon a los oficiales. La persona, la mujer que tiene el pañuelo verde en la cabeza, ella sobrepasa lo que le están diciendo, si te das cuenta, a ver, estamos analizando simplemente lo que vemos, pero en la reiteración, ella es la que hace el primer contacto con el policía, Martín. ¿Dónde se pasa la raya? Es un derecho manifestarse, protestar, pero no con actos violentos. Ahí, mira, en ese momento, ese es el momento específico donde todo está calmado y ella se va moviendo, está en el círculo rojo, toca al policía y ahí reaccionan las autoridades. Además, está intentando sobrepasar las medidas que estaban ellos imponiendo. Oiga, y ver para creer, mire esto, una pareja de Carolina del Sur fue arrestada por tratar de transportar drogas bajo un vientre de embarazada falso. Ah, eso es falso. Los sospechosos fueron detenidos después de que el vehículo en el que viajaba Martín casi se estrella contra un camión, pero es que es falso. Se ve muy real, ¿verdad? Bueno, según los policías, en el momento de la detención, la mujer lucía como cualquier embarazada. Sin embargo, cuando entrevistaron a ambos miembros de la pareja por separado, ahí fue que notaron algo extraño. Se contradecían en la fecha del paro. No, y por supuesto no estaba dando pataditas ahí, ¿no? Al verse atrapada, la mujer trató de huir de la escena y las drogas se cayeron del falso vientre, que era una prótesis de goma. Los oficiales incautaron 1.500 gramos de cocaína. Yo te aseguro y no lo sé, pero posiblemente no me quiero arriesgar. Es simplemente algo que estoy imaginando, pero quizás lo buscas en internet y consigues un vientre falso y lo compras. Bueno, la creatividad de los maleantes nunca se sabe. ¿Un disfraz? Un disfraz, claro que sí. Y mire, también tiene que ver esto porque agentes de la policía encontraron un pequeño bebé de tan solo seis meses que había sido secuestrado a bordo de un vehículo que fue robado. Aquí estamos viendo las imágenes porque esa es la cámara corporal seguramente de la policía. Así sucedió en Fort Worth, allá en Texas. Los oficiales respondieron al llamado desesperado de una mujer quien reportó que un hombre saltó a su carro y se fue con su bebé que estaba en la parte trasera de la desesperación. Por favor, Martín. Los agentes luego fueron entrevistados. Estaban verdaderamente conmovidos porque escucharon esos llantos. Poco más de una hora duró esa búsqueda. Localizaron el carro robado. Así fue como detuvieron al sospechoso. Es increíble. Estamos viendo las imágenes y a uno se le erizan los pelos del cuerpo porque ver al bebé, escuchar el llanto, ver a la mamá, el abrazo, es increíble que se den este tipo de cosas. La desesperación de la madre debe ser increíble realmente. Pero bueno, esas son las imágenes de la cámara corporal como lo pueden ver de un momento terrible que tuvo un final feliz. Afortunadamente. Gracias. 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 Gracias.